Una excelente alternativa para los estudiantes que deseen desarrollar el talento que poseen les brinda el Liceo Artístico Violeta Parra, el cual ya tiene un total de 519 matriculados y podrán ser parte de las áreas de cultura tradicional, arte cénica, danza, artes musicales, entre otras disciplinas artísticas que les brinda este establecimiento municipal. Ernesto Alvarado, director del Liceo, mencionó que se reunió con todos los docentes de este establecimiento para planificar cómo será el transcurso del año escolar. Bueno, hoy es el primer día con todos los colegas, tratamos de darle la bienvenida, acogerlo en la mejor forma posible después de estos dos meses de vacaciones, con el propósito de indicarle alguna sugerencia que nos entregó también la Corporación Municipal de Desarrollo Social en el sentido de que se están haciendo algunas mejores internas. Asimismo, el profesional comentó la entrega de útiles escolares que la máxima autoridad comunal ha dispuesto para todos los estudiantes de los liceos municipalizados. La Ilustre Municipalidad, específicamente la Colmudeci, hizo entrega a cada uno de los establecimientos vocacionales estas cajas que son los sets de útiles escolares que tenemos que entregar a cada uno de nuestros alumnos desde primer año básico hasta cuarto año medio. Son sets de útiles escolares que se van a entregar en forma gratuita a cada uno de nuestros alumnos con el propósito de que puedan enfrentar en mejor forma el año escolar. Esto se va a ir entregando en forma paulatina mientras los alumnos se vayan incorporando a clase en forma normal y se van a ir citando a los señores apoderados para que ellos recepcionen estos obsequios que la primera autoridad está entregando a cada uno de los alumnos de nuestra comuna. Concursos que van desde primero básico hasta cuarto medio. El Liceo Artístico Violeta Parra es uno de los establecimientos educacionales más importantes de la región ya que no solo imparte los programas de educación normal sino que potencia las habilidades artísticas de los niños y jóvenes de nuestra comuna. Gracias. 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 Gracias.